Detrás de cada éxito de los atletas de la Universidad de Costa Rica estuvieron estos jóvenes, quienes jugaron un papel muy importante en los juncos. Para nosotros es una gran oportunidad, ya que es un acercamiento al área deportiva que muchas veces dentro de un laboratorio o un salón de clases no se puede dar. Entonces poder estar acá en una cancha, en un espacio abierto donde tenemos que lidiar con la situación en el momento es una oportunidad que no vamos a tener en ningún otro espacio. Nosotros vemos la teoría, pero es imposible replicar las condiciones que se viven en estos eventos. Entonces para nosotros es un insumo muy rico poder estar aquí con deportistas de tantas disciplinas porque vemos todas las disciplinas y vemos todas las universidades. De acuerdo con Catalina Smith, docente de la universidad, aproximadamente 48 personas apoyaron en los Juegos Universitarios Costarricenses, de ellas 38 estudiantes y 10 docentes. Nosotros somos todo un grupo de profesores y estudiantes que nos desplazamos desde la sede de San Pedro a acá a cubrir juncos específicamente con las brigadas y con nuestro centro de terapia física. Nuestro personal docente se encarga de organizar a los estudiantes y cada uno de los docentes tiene a cargo un grupo de estudiantes, ya sea en la brigada o en el centro de atención fisioterapéutico. La carrera de terapia física tiene entre 8 y 10 años de apoyar en los juncos y este 2019 no fue la excepción.